Las informaciones deportivas. Buenas tardes señores, aquí están los deportes en senda en las noticias. Las grandes ligas siguen calientes. El dominicano Vladimir Guerrero remolcó tres carreras con un cuadrangular y Matt Weaver impulsó otras cuatro y los Orioles de Baltimore dejaron atrás una racha de ocho derrotas en fila al aplastar anoche once carreras por cero a los mellizos de Minnesota. El segundo vuelo a cercas de Guerrero en la campaña fue un leñazo al jardín contrario. Por otra parte, Toronto se llevó seis a cinco a los Yankees de Nueva York. El dominicano José Bautista conectó un honrón solitario por los azulejos cuatro, el número cuatro en la campaña. Por los Yankees, el dominicano Robinson Cano se fue de cinco a uno encarnación de cinco a tres con una anotada y una impulsada. Kansas City venció cinco por cuatro al equipo de Cleveland. Por los reales, el dominicano Melky Cabrera se fue de cuatro a uno con una carrera impulsada y una anotada. Y por los indios, el dominicano Carlos Santana se fue de cuatro a una con una carrera impulsada. Tampa se llevó dos a una al equipo de White Sox, mientras que Anaheim venció 15 por cuatro al equipo de Texas. Continuamos con más deportes. El dominicano Juan Luis Rodríguez halló su forma anoche ante los débiles Mets de Nueva York, maniatándolos durante siete innings para conducir a los Astros de Houston a una victoria seis carreras por uno. Rodríguez con uno y dos, que cuenta con una curva engañosa, solo permitió tres hits. Regaló tres pasaportes al tiempo que recetó siete ponches. El dominicano Fernando Abad y Jeff Fulcino concluyeron el partido con cuatro hits cada uno. Por los Astros, el dominicano Rodríguez se fue de tres a uno. Y por los Mets, el dominicano José Reyes de cuatro a cero. Los Marlins blanquearon seis carreras por cero a los Piratas. Y otra blanqueada se llevaron el equipo de Philadelphia de parte de Milwaukee, nueve carreras por cero. Arizona venció cinco a cuatro a Cincinnati. San Francisco se llevó seis a tres a Colorado. Y finalmente, en el mejor balonceto del mundo ahora en los playoffs, tenemos que Dwight Howard logró este martes treinta y tres puntos y diecinueve rebotes. También James Nelson aportó trece tantos y ocho tableros para que el Magic de Orlando venciera ochenta y ocho por ochenta y dos a los Wax de Atlanta. Y empatara la serie en uno y uno en la primera ronda de la post-temporada. El dominicano Al Horford terminó con diez puntos, diez rebotes, dos asistencias y dos bloqueos en veintiséis punto cuatro minutos. Esto da la información deportiva por el momento para Sende en las noticias. La verdad informativa a su alcance, Andrés Jafay.